es el amor el guardián de la vida el porqué del poder de la semilla está en el sueño profético y cíclico es eterno desde el primer al último día como fuego que transforma y no mata al quitarte te da sin pedirte nada al darte te vacía para que puedas llenarte cuando ya no eres tú él puede levantarte porque te hace creer en la gran mentira y el misterio existencial te confía